Mientras miras este video, ¿alguna vez has pensado en qué es lo más importante que haces todos los días sin siquiera pensar en ello? Eso es respirar. Incluso en este momento, estás respirando automáticamente. Pero, ¿y si te dijera que tu vida podría cambiar si empezaras a prestar más atención consciente a tu respiración? La respiración es la base de nuestra existencia. Lo primero que hacemos cuando nacemos en este mundo es respirar, y lo último que hacemos cuando dejamos este mundo es respirar. Pero no es sólo una cuestión de supervivencia, sino también de prosperidad. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin comida? Podrían ser unos días, tal vez incluso unas semanas, sin agua, sólo unos días como mucho. Pero sin aire, son sólo unos minutos. La respiración es una función tan importante que nuestro cuerpo la realiza de forma inconsciente para que no la olvidemos. Pero lo interesante aquí es que la respiración no sólo es automática, sino que también tenemos una capacidad única para controlarla conscientemente. Este control es la puerta a una conexión más profunda con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. ¿Alguna vez has notado cómo cambia tu respiración cuando estás estresado? Es superficial y rápida. Cuando nos sentimos cómodos, respiramos más profundamente y más lentamente. La respiración está estrechamente relacionada con nuestro estado físico y emocional. Aprender a controlar la respiración puede tener un efecto profundo en el cuerpo y la mente. Ahora hablemos de la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow. En la base de esta pirámide están las necesidades fisiológicas, sin las cuales no podemos vivir. ¿Y qué hay en el fondo? Así es, está la respiración. Pero lo interesante es que la respiración es a la vez una necesidad básica y una poderosa herramienta para alcanzar la cima de la pirámide, la autorrealización y la trascendencia. ¿Cómo puede ser? Esto se debe a que la respiración hace más que simplemente mover el aire dentro y fuera de los pulmones. Es un puente entre nuestros cuerpos y algo más grande. En muchas tradiciones antiguas, la respiración se considera el vínculo entre el cuerpo y el alma. No es sólo una cuestión de oxígeno, es una cuestión de vitalidad. Este concepto se puede encontrar en culturas de todo el mundo. En la India se llama prana, en China se llama ki y en Japón se llama ki. Todas estas palabras se refieren al mismo concepto, la energía vital que fluye a través de nosotros. Puedes aprovechar esta energía prestando más atención a tu respiración y aprendiendo a controlarla. Esto puede sanar nuestros cuerpos, calmar nuestras mentes e incluso expandir nuestra conciencia. Es como si hubiéramos descubierto un superpoder escondido delante de nuestras narices. Entonces, ¿por qué no se entera más gente de esto? ¿Por qué no enseñamos control de la respiración en las escuelas junto con matemáticas y ciencias? Esto se debe a que hemos olvidado gran parte de nuestra antigua sabiduría en nuestro mundo acelerado e impulsado por la tecnología. Hemos olvidado el poder de los aspectos más simples y básicos de la existencia. Por eso estás aquí. Por eso estás viendo este video. Ahora estás a punto de embarcarte en un viaje de redescubrimiento. Es un viaje de regreso al aspecto más básico y profundo de la existencia. ¿Estás listo para desbloquear el poder de tu respiración? ¿Estás listo para aprovechar la energía que siempre ha existido dentro de ti? Comencemos esta exploración juntos. Ahora que hemos cubierto los conceptos básicos, profundicemos en el concepto central de nuestra exploración de la respiración. Prana. Averigüemos qué es exactamente el prana y por qué es tan importante. Prana es una palabra sánscrita que se traduce como fuerza vital o energía vital. Es una poderosa fuerza invisible que mueve a todos los seres vivos. Piensa en ello como un afecto que ilumina nuestro cuerpo y nuestra mente. Sin prana no hay vida. Pero prana no es sólo un antiguo concepto místico indio. Muchas culturas alrededor del mundo reconocen esta energía vital. En China se llama ki, en Japón se llama ki y en hebreo se llama ruach. Todos estos diferentes nombres apuntan al mismo concepto básico, que hay más en la materia de lo que podemos ver y tocar. Entonces, ¿cómo se relaciona el prana con la respiración? La respiración se considera la principal forma en que absorbemos prana. Cada vez que respiras, no estás simplemente absorbiendo oxígeno, sino que estás respirando esta energía vital. Y cuando exhalas, no sólo estás liberando dióxido de carbono. Estás liberando energía vieja y dejando espacio para prana fresco. Lo interesante aquí es que la cantidad y calidad del prana absorbido puede variar. Lo importante no es simplemente la cantidad de aire que se aspira, sino cómo se aspira. La respiración superficial y rápida aporta menos prana. La respiración profunda y consciente permite absorber más de esta energía vital. Por eso los ejercicios de control de la respiración, como el pranayama, son tan poderosos. No se trata simplemente de inhalar y exhalar, sino de optimizar la absorción de prana y aprender a utilizar esta energía dentro del cuerpo. Cuando el prana fluye abundantemente, comienzan a suceder cosas asombrosas. Tu salud física mejorará, te sentirás con más energía, tu sistema inmunológico se fortalecerá y la capacidad curativa natural de tu cuerpo mejorará. La mente se vuelve más clara y enfocada. Te vuelves más equilibrado emocionalmente y más resistente al estrés. Pero los beneficios no terminan ahí. A medida que aumentas el prana a través de la respiración consciente, puedes sentir cambios sutiles. Los colores pueden parecer más brillantes. Tu intuición puede volverse más aguda. Puedes sentir una conexión más profunda con tu mundo y contigo mismo. Algunas tradiciones creen que con suficiente prana se puede despertar la energía espiritual latente. En la filosofía del yoga esto se llama despertar kundalini. Se trata de una poderosa energía espiritual en la base de la columna vertebral. A medida que aumenta el prana, esta energía se activa, lo que conduce a experiencias espirituales profundas y estados superiores de conciencia. Si el prana es tan importante, ¿por qué no es más conocido? ¿Por qué no es esto de conocimiento común? En el mundo moderno, hemos perdido contacto con gran parte de la sabiduría antigua. Hemos olvidado cómo escuchar nuestros cuerpos y aprovechar nuestra energía interior. Pero la buena noticia es que puedes empezar ahora. Al prestar más atención a tu respiración y aprender a controlarla, estás dando el primer paso para controlar tu prana. Y obtener control sobre el prana puede abrir la puerta a una mejor salud, una mayor claridad mental, un equilibrio emocional e incluso un crecimiento espiritual. Recuerda, cada vez que respiras hay una oportunidad. Es una oportunidad para recibir más energía vital, energizar tu cuerpo y mente y conectarte con algo más grande que tú mismo. Entonces te pregunto, ¿estás listo para aprovechar el poder de tu respiración? ¿Estás listo para liberar el potencial infinito del prana? Exploremos este interesante aspecto de nuestra estructura energética. El cuerpo sutil y los fenómenos bloqueantes que pueden ocurrir en su interior. Este concepto puede parecer abstracto al principio, pero comprenderlo puede transformar la percepción que tienes de ti mismo y de tu bienestar. La filosofía hindú enseña que no estamos formados únicamente por un cuerpo físico. Hay muchas capas de cuerpos energéticos sutiles, más allá de lo que podemos ver y tocar. Este aspecto invisible de la existencia es tan real e importante como nuestra forma física. Imagínate como un conjunto de muñecas rusas. Cada una representa una capa diferente del propio ser. La muñeca más externa es el cuerpo físico que ves en el espejo, pero a medida que abres cada muñeca, descubres capas más sutiles. El primer cuerpo sutil es el cuerpo etérico, que está estrechamente relacionado con la salud física y la vitalidad. El siguiente es el cuerpo emocional, que tiene que ver con tus emociones y relaciones. Luego está el cuerpo mental, que está asociado con pensamientos y creencias. Y finalmente el cuerpo espiritual, que está asociado con estados superiores de conciencia. Cada uno de estos cuerpos juega un papel importante en tu bienestar general. Cuando todo esto está en armonía, te sientes conectado con tu verdadera esencia, vibrante y equilibrada. Pero, ¿qué pasa cuando no están en armonía? En ese momento se produce un bloqueo energético. Así como una obstrucción en un río impide que el agua fluya libremente, se pueden formar obstrucciones en tu cuerpo sutil que impiden el flujo de energía. Este bloqueo se presenta de muchas formas. En el cuerpo físico puede manifestarse como tensión o dolor. En tu cuerpo emocional es posible que te sientas atrapado en patrones negativos. Los bloqueos mentales pueden manifestarse como creencias limitantes o pensamientos nublados. Los bloqueos espirituales pueden manifestarse como una sensación de desconexión o falta de rumbo. Hay muchas causas para estos bloqueos. Pueden ser causados por lesiones físicas, traumas emocionales, estrés, patrones de pensamiento negativos o patrones de energía heredados de los antepasados. A veces se forman lentamente con el tiempo, como sedimento en un río. Y otras veces se forman repentinamente debido a acontecimientos importantes de la vida. La respiración y el prana juegan un papel importante aquí. Prana actúa como un vínculo importante entre todos estos cuerpos sutiles. Al controlar conscientemente tu respiración y aumentar el prana, puedes liberar estos bloqueos. Piensa en el prana, como una corriente suave pero constante. Aumentar ese flujo a través de la respiración consciente desgasta lentamente la presa de energía en tu sistema. Poco a poco, los bloqueos se liberan, permitiendo que la energía fluya más libremente a través de todos los cuerpos sutiles. A medida que este bloqueo desaparezca, es posible que notes cambios significativos. Se pueden aliviar dolencias físicas, se pueden aliviar cargas emocionales y se puede mejorar la claridad mental. Puedes sentir una conexión más profunda con tu mundo y contigo mismo. Este proceso de desbloqueo no siempre es fácil ni cómodo. A veces, puedes experimentar malestar temporal o alivio emocional a medida que la vieja energía comienza a cambiar. Pero es una señal de progreso. Se elimina la energía vieja y estancada y se crea espacio para el prana fresco y vital. Al comprender y trabajar con tu cuerpo sutil, no estás abordando simplemente los síntomas superficiales, sino que estás abordando la fuente del desequilibrio y promoviendo el bienestar general. ¿Cómo cambiaría tu vida si eliminaras estos bloqueos ocultos y permitieras que el prana fluyera libremente a través de cada aspecto de tu ser? Prana, la fuerza vital que nos sostiene, no se limita a una sola fuente. Está a nuestro alrededor, esperando ser absorbido y utilizado. Al comprender de dónde proviene el prana, podemos aumentar conscientemente nuestra absorción y aumentar nuestra vitalidad general. La fuente más obvia de prana es el aire que respiramos. Cada inhalación aporta no solo oxígeno, sino también esta energía sutil. La calidad del aire es muy importante. El aire fresco y limpio de la naturaleza, como los bosques, las montañas o cerca del agua, es especialmente rico en prana. Por eso te sientes renovado cuando das un paseo por la naturaleza. El agua también es una poderosa fuente de prana. El agua natural que fluye, como los ríos y arroyos, contiene mucha de esta energía vital. El agua que bebemos también puede ser una fuente de prana, especialmente cuando está limpia y sin tratar. Alguna vez bebiste agua de manantial y te sentiste mucho más refrescado que el agua embotellada. La comida también es una fuente importante de prana. Sin embargo, no todos los alimentos son igualmente ricos en prana. Las frutas y verduras frescas y orgánicas, especialmente cuando se comen crudas, tienen un alto contenido de prana. Por otro lado, los alimentos procesados o tratados con químicos tienen poco prana. La forma en que se prepara la comida también afecta su contenido de prana. Los alimentos cocinados con cuidado tienden a retener más prana que los alimentos preparados apresuradamente. La luz del sol también es una fuente poderosa de prana y a menudo se pasa por alto. El sol no sólo proporciona calor y luz, sino que es una fuente directa de energía vital. Pasar tiempo bajo la suave luz del sol, especialmente por la mañana, puede aumentar considerablemente tus niveles de prana. Ciertos ambientes son naturalmente ricos en prana. Los entornos naturales, como bosques, montañas y playas son ricos en esta energía vital. Los lugares sagrados o de culto, donde existe energía espiritual concentrada, suelen tener altas concentraciones de prana. Curiosamente, el prana también se puede obtener a través de nuestras relaciones e interacciones. Las relaciones hogareñas positivas pueden aumentar nuestros niveles de prana, mientras que las relaciones tóxicas pueden agotarnos. Es por eso que nos sentimos llenos de energía después de pasar tiempo con ciertas personas, pero nos sentimos agotados después de interactuar con otras. Prácticas como la meditación, el yoga y el tai chi están diseñadas para aumentar y equilibrar el prana en el cuerpo. Estas técnicas ancestrales nos ayudan a aprovechar y desarrollar esta energía vital de manera más efectiva. Al tomar conciencia de estas diversas fuentes, podemos aumentar conscientemente nuestra ingesta de prana. Esto no significa cambios dramáticos en la vida de la noche a la mañana. Un pequeño esfuerzo constante por exponernos a estas fuentes de prana puede conducir a grandes mejoras en nuestros niveles de energía, salud y bienestar general. Ahora que comprendes de dónde proviene el prana, exploremos cómo aprovechar esta energía vital a través de técnicas de respiración específicas. Esta práctica llamada pranayama en la tradición del yoga es una poderosa herramienta para aumentar y equilibrar el prana en nuestro sistema. La base de todas las prácticas de pranayama es la respiración diafragmática. Esta respiración profunda y completa utiliza el diafragma para permitir la máxima entrada de aire y absorción de prana. Al practicar, coloca una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu estómago. Mientras inhalas, siente que tu estómago se expande mientras mantienes el pecho relativamente quieto. Mientras exhalas, siente que tu estómago se contrae lentamente. Esta sencilla técnica puede aumentar significativamente la absorción de prana. Una de las técnicas de pranayama más equilibradas es nadishodhana, o respiración nasal cruzada. Esta práctica equilibra los canales de energía ida y pingala correspondientes a los lados izquierdo y derecho del cuerpo. Cierra la fosa nasal derecha con el pulgar derecho e inhala por la fosa nasal izquierda. Después de inhalar, cierra la fosa nasal izquierda, suelta el pulgar y exhala por la derecha. Inhala hacia la derecha, cambia y exhala hacia la izquierda. Esto completa una ronda. Continúa durante unos minutos, concentrándote en una respiración suave y uniforme. ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras equilibrar esta energía sutil todos los días? Otra técnica poderosa es la respiración ujjayi, a menudo llamada respiración oceánica porque produce un sonido relajante. Para practicar, inhala profundamente por la nariz, aprieta ligeramente la garganta y exhala lentamente, como si humedecieras un espejo. Esto provoca un suave silbido en la parte posterior de la garganta. La respiración ujjayi aumenta el calor interno, enfoca la mente y ayuda a mover el prana por todo el cuerpo. Para aquellos que buscan aumentar la energía, kapalabhati o respiración con limpieza de cráneo puede ser muy eficaz. Esta técnica implica exhalar respiraciones breves y enérgicas mediante rápidas contracciones abdominales, seguidas de inhalaciones pasivas. Comienza con 20 a 30 respiraciones por ronda y aumenta gradualmente. Kapalabhati purifica los pulmones, energiza el cuerpo y aclara la mente. Intenta practicar bramari o la respiración de abeja para calmar tu sistema nervioso y prepararte para la meditación. Inhala profundamente por la nariz y exhala con el zumbido de una abeja. Estas vibraciones relajantes ayudan a calmar la mente y reducir el estrés y la ansiedad. A medida que se desarrolla tu práctica, puedes probar las técnicas más complejas de suruya vedana o respiración por la fosa nasal derecha para aumentar la energía de limpieza, o chandra vedana o respiración por la fosa nasal izquierda para calmar y enfriar tu sistema. Es importante señalar que estas técnicas son poderosas y lo ideal es abordarlas bajo la guía de un maestro experimentado. Comienza lentamente y aumenta gradualmente la duración y complejidad de los ejercicios. A medida que incorpores estas técnicas de pranayama a tu rutina diaria, comenzarás a notar cambios sutiles. Tus niveles de energía aumentarán, tu mente estará más clara y te sentirás más equilibrado emocionalmente. Algunos practicantes informan que mejoran el sueño, la digestión y un sistema inmunológico más fuerte. En un nivel más sutil, la práctica regular de pranayama puede provocar el despertar de la energía kundalini. La filosofía del yoga ve a la kundalini como una energía espiritual latente ubicada en la base de la columna vertebral y cree que a medida que el prana aumenta y fluye libremente a través del cuerpo, esta energía kundalini puede activarse y conducir a experiencias espirituales profundas y estados superiores de conciencia. La coherencia en el uso de estas técnicas es importante. Incluso unos pocos minutos de práctica concentrada de pranayama cada día pueden aportar grandes beneficios con el tiempo. A medida que te vuelvas más consciente del flujo de prana en tu cuerpo, naturalmente gravitarás hacia prácticas que te ayudarán a equilibrar y optimizar tu energía a lo largo del día. Dominar estas técnicas de respiración hará más que simplemente mejorar tu salud física. Estás abriendo la puerta a una conciencia y una conexión más profundas con la energía vital que sostiene toda la vida. A medida que aprendes a dirigir y nutrir conscientemente esta fuerza vital, te conviertes en un participante activo de tu propio bienestar energético. Las técnicas de respiración adecuadas proporcionan muchos beneficios más allá del simple acto de inhalar oxígeno. Cuando aprendemos a respirar correctamente y aprovechar el poder del prana, desbloqueamos un tesoro que puede tener un impacto positivo en nuestro bienestar físico, mental y emocional. A nivel físico, una respiración adecuada puede mejorar enormemente tu salud general. Al utilizar completamente el diafragma y maximizar la capacidad pulmonar, aumentamos la ingesta de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Este intercambio de gases mejorado mejora la función celular en todo el cuerpo y aumenta los niveles de energía y la resistencia. Muchos atletas y artistas utilizan técnicas de respiración avanzadas para mejorar la resistencia y el rendimiento. La respiración adecuada también favorece el proceso natural de desintoxicación del cuerpo. Los pulmones son uno de nuestros principales órganos excretores y la respiración profunda y completa. Ayuda a expulsar las toxinas de forma más eficaz. Esto puede conducir a una mejor salud de la piel, una mejor digestión y un sistema inmunológico más fuerte. ¿Qué pasaría si la clave para una mejor salud estuviera siempre delante de tus narices? En términos de salud mental, una respiración adecuada es una herramienta poderosa para controlar el estrés y la ansiedad. Cuando estamos estresados, nuestra respiración normalmente se vuelve rápida y superficial, lo que desencadena la respuesta de lucha o huida del cuerpo. Al respirar conscientemente, lenta y profundamente, podemos activar nuestro sistema nervioso parasimpático e inducir un estado de calma y relajación. Esto puede provocar niveles reducidos de cortisol, presión arterial más baja y una sensación general de bienestar. El impacto de una respiración adecuada en la función cognitiva es igualmente impresionante. El aumento del flujo de oxígeno al cerebro mejora la claridad mental, la atención y la concentración. Muchas personas informan que la práctica regular de la respiración mejora su memoria y sus habilidades para resolver problemas. Tanto para los estudiantes como para los trabajadores, esto puede conducir a un mejor rendimiento y productividad. Emocionalmente, una respiración adecuada puede ser transformadora. A través de la conciencia de la respiración, construimos un puente entre el consciente y el inconsciente. Esta mayor autoconciencia nos permite reconocer y regular nuestros estados emocionales de manera más efectiva. Muchas personas informan que la práctica regular de la respiración conduce a la resiliencia emocional, a la reducción de la reactividad y a una paz interior general. Para quienes emprenden un viaje espiritual, la respiración adecuada puede ser una puerta de entrada a estados de conciencia más profundos. Muchas prácticas de meditación y atención plena utilizan la respiración como ancla para ayudar a los practicantes a cultivar la conciencia del momento presente. A medida que tu respiración se vuelve más sofisticada, algunos informan que experimentan una conciencia ampliada, una intuición mejorada y una sensación de conexión con algo más grande que ellos mismos. La calidad del sueño también puede beneficiarse enormemente de técnicas de respiración adecuadas. Las prácticas de respiración 4-7-8, como inhalar durante 4 segundos, sostener durante 7 segundos y exhalar durante 8 segundos, ayudan a calmar la mente y el cuerpo, lo que facilita conciliar el sueño y mejora la calidad general del sueño. Esto también contribuye a mejorar los niveles de energía durante el día y la función cognitiva. La respiración correcta también puede mejorar tus relaciones. Cuando estamos más relajados, centrados y equilibrados emocionalmente, estamos mejor equipados para comunicarnos de manera efectiva y responder a los demás con empatía y comprensión. Muchas parejas y familias informan que practicar la respiración juntos puede fortalecer la conexión y reducir los conflictos. Al incorporar técnicas de respiración adecuadas a nuestra vida diaria, estamos haciendo más que simplemente mejorar nuestra salud. Estamos mejorando la calidad de vida en general. Cultivamos herramientas que siempre están disponibles y listas para apoyarnos en los desafíos y alegrías de la vida. Pranayama y meditación son dos prácticas poderosas que, combinadas, pueden traer cambios profundos a nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Estas antiguas técnicas, refinadas durante miles de años, ofrecen un enfoque práctico para aprovechar el poder del prana y cultivar la paz interior. Comienza con la respiración completa, una práctica sencilla pero eficaz de pranayama. Siéntate cómodamente con la columna recta. Inhala lentamente por la nariz, primero llenando la parte inferior del abdomen, luego las costillas y finalmente la parte superior del pecho. Mientras inhalas, haz una pausa por un momento y luego exhala lentamente, vaciando el pecho, las costillas y la parte inferior de la parte inferior del abdomen en ese orden. Esta respiración completa de tres pasos maximiza la capacidad pulmonar y la absorción de prana. Otra técnica poderosa es la meditación SOHUM. Cuando inhales, repite SOHUM en tu respiración. Haz este ejercicio durante 15 minutos, aumentando gradualmente el tiempo a medida que te sientas más cómodo con él. ¿Y si la clave para la paz interior fuera algo tan simple como concentrarse en la respiración? Si quieres equilibrar tu energía, prueba Chandra Vedana o Pranayama. Cierra la fosa nasal derecha con el pulgar derecho y respira profundamente por la fosa nasal izquierda. Aguanta la respiración por un momento y exhala por la fosa nasal derecha. Se cree que esta respiración por la fosa nasal izquierda activa el Ida Nadi, aportando calma y reflexión interior. Intenta incorporar la meditación Trataka en tu práctica para aumentar la atención y la concentración. Fija tu mirada en un solo punto. Como una vela o un punto en la pared. Mantén esta concentración sin parpadear durante el mayor tiempo posible. Luego cierra los ojos y visualiza el punto en tu mente. Se dice que esta práctica fortalece la concentración y despierta el chakra Ajna o tercer ojo. Para aquellos que quieran hacer realidad sus deseos, intenta combinar Pranayama con afirmaciones positivas. Durante una práctica de respiración completa, visualiza tu objetivo mientras inhalas y date cuenta de su realización mientras exhalas. Por ejemplo, mientras inhalas, visualiza abundante salud y mientras exhalas, di a tu mente, estoy vibrante y saludable. Prueba Nadi Shodhana o respiración cruzada nasal para promover el equilibrio general y desbloquear el flujo de energía. Cierra la fosa nasal derecha con el pulgar derecho e inhala por la izquierda. Mientras inhalas, cierra la fosa nasal izquierda y abre la fosa nasal derecha para exhalar. Inhala hacia la derecha, cambia y exhala hacia la izquierda. Esto completa una ronda. Practica 15 rondas, concentrándote en una respiración suave y uniforme. Para las personas que sufren de ansiedad o estrés, la respiración 4-7-8 puede resultar muy relajante. Inhala silenciosamente por la nariz durante 4 segundos. Contén la respiración durante 7 segundos y luego exhala completamente por la boca durante 8 segundos. Esta práctica activa el sistema nervioso parasimpático, favoreciendo la relajación y el alivio del estrés. Prueba la meditación del amor y la compasión para cultivar la compasión y las emociones positivas. Comienza con una respiración profunda y visualiza a alguien a quien amas profundamente. Cuando inhalas, atrae sentimientos de amor y compasión y cuando exhalas, envía estas emociones positivas a tus seres queridos. Amplía gradualmente esta práctica a amigos, personas neutrales, personas difíciles y finalmente a todos los seres. Recuerda que estas prácticas son herramientas para el autodescubrimiento y el crecimiento. Es importante cultivar la conciencia y conectarse con tu yo interior, no con la perfección. Comienza con solo unos minutos al día y aumenta gradualmente la cantidad de tiempo a medida que te sientas más cómodo con ello. Diferentes prácticas pueden resonar contigo en diferentes momentos. Confía en tu intuición y escucha a tu cuerpo. Al incorporar estas prácticas de pranayama y meditación en tu rutina diaria, no estás simplemente mejorando tu respiración. Estás abriendo la puerta a niveles más elevados de conciencia, equilibrio emocional y bienestar general. Te estás sintonizando con la fuerza vital universal al acceder a la vasta reserva de prana que te rodea y te impregna. Libera el profundo potencial dentro de ti al llegar al final de tu viaje, explorando el mundo de la respiración y el prana. Recuerda que el simple acto de respirar, que has estado haciendo inconscientemente desde tu nacimiento, es la clave para desbloquear niveles sin precedentes de salud, vitalidad y crecimiento espiritual. Al incorporar las técnicas y prácticas que hemos explorado en tu vida diaria, estás comenzando a recorrer un camino transformador. Este es un viaje, no un destino. Es un viaje de constante descubrimiento y crecimiento. Cada vez que respiras conscientemente, es un paso hacia convertirte en una versión más equilibrada, vibrante y consciente de ti mismo. Empieza pequeño. Solo unos minutos de respiración concentrada cada día pueden aportar importantes beneficios con el tiempo. A medida que progreses, naturalmente podrás profundizar tu práctica, explorar técnicas más avanzadas y experimentar estados de conciencia más profundos. El poder del prana está siempre contigo, esperando ser aprovechado. Es tu derecho de nacimiento y un regalo que se te otorga desde el momento en que respiras por primera vez. Al aprender a trabajar con esta energía vital, no solo estás mejorando tu propia vida, sino que estás contribuyendo al aumento de la conciencia colectiva. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración de la respiración y el prana. Que tu viaje esté lleno de respiración profunda, energía vibrante y crecimiento infinito.